Nos encontramos con Verónica Hernández Montes, vicepresidenta de la Ampliación de la Cámara Nacional de Comercio, que nos comente, ya se anunció la actuación de la Feria de Colima, que nos menciona qué beneficios traería la realización de estos máximos festejos de aquí de Colima para la Cámara. Muchas gracias por abrirnos este espacio, por supuesto, yo no soy la vocera oficial, pero mi opinión y una postura que no se podría marcar realmente porque, a final de cuentas, yo no soy ganaco porque somos más de 800 afiliados, pero sí puedo decirles que mi forma de pensar y considero que es una situación muy acertada. ¿Por qué? Porque esto abre espacios de economía, de visibilidad, de que todos estemos. Además, es una tradición la feria, que ya constantemente venían otras personas de incluso otros lugares a visitarnos. Y sabemos que Colima tiene todo, es un paraíso. Exclusivamente, enfocándonos a lo que es la, respondiendo a la pregunta, creo que desde Canaco nosotros estamos felices, podemos decir que es muy acertada y muy atinada la situación de que se esté abriendo esto, porque ya la pandemia nos tenía, por supuesto, saturados, nos cerró muchas áreas de trabajo. Se tuvieron incluso que emigrar bastantes personas y otros que estaban esperando como evento único este día y que no estuvieran, pues, si tuvieron que ir a hacer otras cosas. Que la feria anuncia que existen como darle de nuevo vida a Colima, que respire, que haya otra oportunidad, como dicen, que estemos contentos y sobre todo invitar a tanto los locales, todos los que vivimos aquí en Colima, que somos parte de este, ¿cómo se podría decir? De este tejido social, nosotros como comunidad tenemos la obligación consumir lo que se hace en Colima y sobre todo fomentar y acudir a los espacios que se abren para que vean que Colima sigue vivo, que Colima existe, que a pesar de que somos un estado o el más chiquito, nosotros somos de un corazón enorme que abarca todo el mundo. Entonces, felicito a todas las personas que pudieron ejercer influencia para que se abriera el espacio y están invitados todos a que vengan, no solo a visitarlo, hay espacios que se abrieron también donde tú puedes promover, venir a vender, venir a hacer negocio. ¿Por qué no? Porque Colima es para eso, para hacer negocios y por supuesto la Cámara siempre va a tener los brazos abiertos a todas las personas que quieran involucrarse en ello. Aquí existe la formalidad, somos parte de este tejido social, entonces la Cámara está también trabajando por esos espacios. ¿Consideran que la feria es un respiro o una manera de empezar a reactivar la economía nuevamente? Sí, sí, por supuesto es un respiro y aparte es el parte de aguas porque de ahí se van a venir más cosas, más ferias. Ya veníamos manejando otras exposiciones y otras ferias y ahorita se van a volver a reactivar. Como les dije hace rato, es sentir que Colima está vivo y que cada uno desde su punto de vista, desde donde esté trabajando, véngase, véngase usted que yo en Guadalajara, en Michoacán o de la Ciudad de México, de cualquier parte de la República y viva, viva lo que es la experiencia Colima. ¿Se fortalece la economía de los comerciantes? Por supuesto que se fortalece y no nada más de los comerciantes, de la sociedad en general, porque tú vas a pasear y dices, pues ya me fui un día, pero si yo soy parte de que venía vendiendo año con año algún proyecto o tenía algún servicio o producto, de nuevo se me activa mi parte de economía, pero no nada más para ellos, sino es para la sociedad en general porque tiene mucho que ver y repercute en todos los niveles. Muchas gracias. Gracias.